Bueno, continuamos con charlas de café, como se los anticipaba hace un momento. Vamos a tener ahora una historia emprendedora de esas que a nosotros nos gusta compartir junto a ustedes con una persona que hemos tenido en charlas de café en otras ocasiones, en otras facetas, como docente, como integrante de una ONG, pero en este caso la vamos a tener como hacedora de terapias holísticas. Ella es Susana Mejide. Bueno, bienvenida a charlas de café. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes y gracias por convocarme nuevamente. Nos seguimos encontrando. Nos seguimos encontrando siempre. Hemos tenido nosotros una conversación por nuestras redes acerca de este tema, pero para quienes no hayan presenciado esa conversación, vamos a contarles un poquito a la gente cómo comienza en tu vida este interés por este tipo de terapias. Bien. Bueno, les cuento que yo soy docente, ¿sí? Hace mucho tiempo que ya me desempeño en esa profesión. Y bueno, y en todo esto que vos me preguntas, fue como que comencé con mi mamá. Mi mamá me empezó a interesar en todo este tipo, todo taller que había, nosotros nos anotábamos. En realidad me anotaba mi mamá y yo iba con ella para acompañarla. Y después es como que me empezó también a gustar a mí. En realidad, primero fui de acompañante y después empecé a sentirlo, porque primero es esa curiosidad. Esa data. Exactamente. Y después comencé a sentirlo, ¿sí? Hace un tiempo, bueno, ella falleció y yo digo, ¿y ahora cómo sigo? Porque habíamos comenzado un montón de cursos juntas y bueno, y los terminé. Terminé mi maestría en Reiki. Cuando ella falleció, yo ya venía con saberes sobre los registros akáshicos. También estudié eso como para poder, más que nada, poder tener paz, que era lo que me había dejado ese duelo como muy inquieta, muy revolucionada. Y comenzar a ver desde otro lugar todo, cuando uno pasa, un problema, ¿sí? Porque eso te abre un montón la cabeza y bueno, y comenzás a transitar ese camino que necesitas, ese proceso como una ayuda extra, ¿sí? Como una fortaleza que surge en vos. Cuando vos decís a tener paz, ¿por qué? ¿Qué te brindó puntualmente esa herramienta? Las técnicas pude resolver un montón de problemas físicos que me acarreaban en realidad problemas emotivos, porque todo lo que nosotros transitamos de una u otra manera, el cuerpo comienza a pasar facturas. Entonces, con las terapias podés verlos desde otro ángulo. Y podés comenzar, como te digo, a tener esa sensación en las emociones de paz, de tranquilidad, de ver desde la vereda enfrente lo que nos está pasando. Y con las terapias, ya sea registros, reiki, otras terapias, hay un montón. Yo nombro las que yo realizo. Al verlos desde otro lugar, comenzás a encontrar como la punta del hilo para poder realizar ese camino de sanación. Respuestas. Respuestas que a veces están en nuestro interior, pero que vienen en estas terapias a través de voces superiores, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a esto, porque para quien tal vez nunca incursionó este tipo de terapias como registros, que suena algo como demasiado ahí como subjetivo y en el aire, y hasta que uno, sinceramente, no lo experimenta, y esto lo digo desde lo personal, no entiende el poder que pueden llegar a tener. Esa posibilidad que te brinda conectarte con seres superiores que te guían. Y esto no está mucho. No, exactamente. Muchas personas me preguntan sobre determinadas cosas. ¿Qué pasa si me decís algo que me da temor, que no es positivo? Y yo siempre les explico que en cada comunicación con los maestros es siempre un mensaje desde lo más amoroso. Que va a haber cosas por resolver, siempre vamos a tener. Porque por eso llegamos al lugar donde llegamos para hacer una consulta. Hay personas que realmente lo hacen por curiosidad y dicen, a mí me barre bien, pero yo quiero saber. Y por ahí, a veces, es como que nos cerramos, bajamos una persona y decimos, nos barre bien. Pero todos tenemos cosas que sanar y cuando comenzamos a mover esa energía es maravilloso porque nos empiezan a caer las pichas y nos vamos reacomodando a otra realidad. Nosotros somos seres terrenales, pero tenemos que sanar, o sea, desde lo material, obviamente. Necesitamos sostenernos con algo que tengamos a la vista. Pero cuando comenzamos a sanar nuestra alma, nuestro trayecto de vida, nuestras emociones, es maravilloso. Bueno, vos practicás o ofrecés tres terapias, como decíamos, Reiki, Tarot, de lo cual tenemos aquí un despliegue y ahora antes de irnos vamos a sacar una carta para la conductora. Pero, bueno, sé que registros es como la más fuerte para vos y de hecho es una terapia fuerte. Pero digo, si alguien acude a vos y dice, bueno, estoy como ahí en busca de algo, pero no sé cuál o no sé por dónde, no sé cómo empezar. ¿Vos por cuál empezarías o de acuerdo a la consulta, qué le recomendarías a quién? Yo en realidad, porque cuando las personas llegan a mí, me plantean determinadas cosas. Depende de la profundidad del problema que tengan, es lo que yo les recomiendo. Si vienen de una situación de duelo o están transitando alguna enfermedad, lo más recomendable es ir al registro akashico, que te lleva a sanar un montón de cosas y además cosas que traemos de vidas pasadas también. Lo que es karmático, a través del registro akashico, lo vamos rastreando, digamos. Siempre hay un ejercicio, alguna oración, seres que se hacen presentes para que nosotros lleguemos a ese punto de sanación. No vamos a hacer maravillas en una sola sección. Es como empezar a sacar la primera capa de la cebolla. Y hay personas que me dicen, porque yo quiero saber, a ver, qué pasa con mi separación, mi pareja. Es como que no es tan profundo, entonces podemos trabajarlo con el tarot. Entonces cada cosa que las personas me preguntan, yo le digo, bueno, vos podés comenzar con esto. La elección es tuya. Uno siempre sugiere, pero el otro es el que elige. Bueno, si yo quiero ahora, de repente, que te tengo acá con todas las cartas desplegadas. Bien. Comencé primero con los registros y el tarot hace tres años que lo realizo. Vos sabés que me apasiona el registro, pero el tarot también fui conociéndolos. Me costó apropiarme de cada uno de ellos, pero los fui conociendo y buscando mi... Porque no hay una receta para el tarot. Es algo que vos lo vas sintiendo también y los vas interpretando y conociendo como ellos te hablan también. Así que sí. Vale. ¿Qué querías? Quiero una carta. Bueno, a ver, ¿puedo sacar una carta? Tiene que ser una pregunta muy concreta o puedo preguntar sobre el futuro. Sobre el futuro... ¿Cómo va a estar en el futuro? Bien. Bien. Ah, así como... ¿Sí, mirar? Vamos a preguntarle a los bacanes qué va a pasar con el futuro. Chicos, esto es ponerle el cuerpo a este programa. O sea, mi futuro va a quedar de acá en este momento al descubierto. Vamos, a ver. Muy bien. Sale la carta del carro, ¿sí? La carta del carro es la toma de decisiones, ¿sí? Vos vas a llegar a un punto que vas a tener que decidir sobre una situación personal, ¿sí? Puede que elijas el camino más difícil, te dice el carro, o que comiences a trabajar con tus emociones y sentir para lograr esa transformación que vos querés en tu vida. ¿Sí? Eso es lo que te dice el carro. Pero va, o sea, sea el camino que sea, si es con más dificultad o menos, siempre vas a obtener una transformación. Es positiva esta carta, muy positiva. Perfecto. Se vienen transformaciones. Se está chequeado. Bien. Y sentilo. Sentilo para poder tomar el camino más fácil, ¿sí? Que no haya tantos obstáculos. Porque en realidad nosotros venimos a ser felices. Siempre elegimos el camino más sinoso. Bueno, es nuestro aprendizaje. Pero si comenzáramos a sentir un poquito más qué es lo que deseamos, lo que necesitamos en nuestra vida, todo sería más fácil y llegaríamos más fácil también a nuestros objetivos. Bueno, la verdad es que gracias por este ratito que nos has compartido para contarle también a la gente. Yo lo que recomiendo, y esto es algo personal, que a la hora de acudir a una terapia siempre acudan a alguien profesional. Que tenga cuidado porque esto abre muchos canales de información y, bueno, es un tema delicado, pero vale la pena el recorrido. Es bellísimo que se animen. Anímense y los espero. Me tengo que ir ya, pero antes quiero decir que vos estás dando mucha, mucha información en tu nuevo canal de YouTube. Así que que la gente te siga ahí. Que me sigan, estamos subiendo videos nuevos, su camino de luz y, bueno, cualquier consulta queda registrada en la caja de información. Ahí hace tiradas gratis de tarot semanales, así que muy, muy interesante. Muchas gracias por este momento. Gracias a vos por siempre tenerme en cuenta. Muy bien. Un gusto. Bueno, y así entonces cerramos este programa de esta manera. También, por supuesto, agradeciéndole a la gente de Confitería La Perla que nos ha brindado este espacio para hacer esta entrevista como lo ameritaba. Que también nos acercó unos cafés muy, muy ricos. Y bueno, ustedes, como siempre, por estar del otro lado, por acompañarnos, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestras notas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.